¿Qué tal banda? Bienvenidos a un vídeo más de Waboneando Bikers, yo soy Alberto de Waboneando Bikers y bueno pues ahora sí, hice un vídeo sobre, hace poco hice un vídeo sobre los tipos de casco que a mí más me gustan los que a mí más me convencen y de los que yo creo que son una buena recomendación sin embargo, sin embargo, que la canción con este audio, no puedo, no puedo lograr el audio perfecto ya se los he dicho, para los que sean seguidores del canal, ya sabrán que me he quejado demasiado con eso y ustedes también se han quejado en ciertas ocasiones del audio que tenemos aquí pero pues es difícil, es difícil obtener un buen audio, yo no sé cómo le hagan algunas otras personas pero a mí, yo todavía no doy, entonces la cosa es que voy a repetir otra vez todo lo que dije en aquella ocasión a ver si ahora sí me queda este vídeo sobre los cascos, los que yo prefiero y los que yo recomiendo así que sin más ni más, comenzamos pues así es amigos de Waboneando Bikers, recuerdo que en aquella ocasión les estaba platicando que ya tengo yo alrededor de unos 5 cascos, los 5 cascos a mí no me han gustado bueno, solamente uno y es este que tengo puesta ahorita, es el MT, un casco MT, nada más así, marca MT ese casco sí me gustó, oye güey aquí está muy grande la calzada güey, cómo le voy a decir güey si se puede ir para allá, tengo que dar vuelta a la izquierda, chingaza, me apagó la moto güey por andar aquí, tengo que dar vuelta a la izquierda por donde va ese camión morado no manches, está muy cabrón güey, bueno, les comentaba que tengo como 5 cascos y de esos 5 cascos solamente uno me ha gustado lo suficiente como para decir que lo recomiendo y es un MT, este casco MT que tengo me gustó bastante, cumplió todas mis expectativas en cuanto a la mica ahora sí que la visera externa, la adaptación para los auriculares o los intercomunicadores también me gustó eso, el material de los, ahora sí que de todos los cojincitos de adentro también está muy bien, muy bien hechecitos, no eran cochinadas, no se rompían y hasta la fecha sigue todavía muy bien, claro, ya después de alrededor de unos, qué, pues unos no manches, como unos 3 años, este casco ya tiene 3 años güey pues sí, ya de la parte de abajo, pues ya se empieza a quebrar, no, tiene como plástico, como polipielo esa madre, no me acuerdo cómo le dicen, entonces este, ya se está como agrietando esa parte de allá abajo pero en general el casco, cada que me lo pongo, siento, siento que sí, la verdad voy protegido tengo otros cascos, llegué a comprar un Roda, ese Roda es una porquería lo compré en aquella ocasión con una mica polarizada, con una mica de espejo era, pues blanca completamente, pero pues ahora sí que con el acabado de espejo, no entonces, este, pues no me gustó, porque bueno, en la noche, pues no se ve absolutamente nada las sombras, si de por sí están oscuras, pues se ven todavía más oscuras entonces ya, 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 ya pasamos, chingale y cómo voy a pasar yo a la izquierda, cerdo, no mames, chingada güey ay güey, a ver, esa camioneta roja viene aquí, voy a quedar aquí con él le voy a pegar como mosca a la camioneta roja cualquier cosa, fue culpa de la camioneta roja esa camioneta roja me motivó a hacer esto no manches, estoy a mitad de la calle güey entonces, este, esa Roda, y luego además la mica costaba muchísimo trabajo para levantarla para arriba y para abajo costaba demasiado, o sea, estaba demasiado dura esa cosa no, no estaba muy bien una mica tiene que levantarse y bajarse suavecito, ¿no? esa le costaba un montón tanto así que en alguna ocasión la levanté y los tornillos laterales que sujetan la mica pues salieron volando salieron volando, se perdieron y pues ya, me quedé sin mica de ese casco me vendieron otra mica, tenía otra, pero pues era una cochinada también es el mismo casco con el mismo sistema, ¿no? entonces no me gustó nada y ya, lo cambié luego me compré un casco un R7 un R7 y está bueno, me gusta mucho el casco está muy bonito con muy buen diseño la verdad, ese casco me gusta porque por eso me lo compré si a huevo, ¿no? si no, ¿por qué lo compraste, pendejo? ay güey, no, estás bien pendejo entonces este ese casco es un casco como de motocross está bonito, pero pues no tiene visera entonces bueno, dije bueno, órale, no hay pedo voy a comprarle sus goggles acá chingones unos BKR se llama, creo marca BKR creo que se llaman esos goggles, ¿no? entonces este son unos goggles así también con terminado de espejo color color como miel color ámbar y pues el casco se ve muy bonito todo lo que tú quieras pero no tiene a ver, espérame aquí ¿qué pedo? dice nueve minutos más lento vente por acá y llegas más rápido ay, a ver a ver, gpc a ver, ¿por dónde me estás así mandando? ah, bueno ciudad universitaria está bien, a darle entonces este ¿qué chinga estaba diciendo? vale, verga no me acuerdo, güey jajaja entonces este este casco no tiene para los intercomunicadores no se puede poner y a mí me gusta mucho estar rodando siempre con musiquita, ¿no? tengo mis intercomunicadores vinculo mi celular con el intercomunicador chet, ¿qué pasa aquí, güey? y ya tengo música incluida no acceso a taxis sin pasajes ni pedo este sí voy bien sí, sí voy bien ¿qué pedo con esto, güey? es demasiada es demasiados controles y bueno pues no se le puede poner yo lo intenté poner en alguna ocasión me fui con ese casco dije ¿cómo chingas no se van a poder poner las bocinitas ni los intercomunicadores? dije no ni madre se los voy a poner ya se los puse todo el pex y el casco me quedaba súper apretado de las orejas tanto así que sentí que ya iba a llegar yo sin orejas o sea las orejas ya las tenía súper calientes súper aguaditas gelatinosas rojas de que ya estaban desangrándose más bien de que ya estaba yo ahí este impidiendo el paso de la sangre entonces ya sentí que se me engangrenaban bien cañón las orejas dije no jamás voy a poner estos auriculares aquí porque no queda no queda entonces ese casco no se presta para ese tipo de cosas cuando se ha visto que un casco para endurear tenga para los audífonos o sea también yo y mis mamadas y luego pues también pues tuve la oportunidad de conducir con ese casco puesto en periférico a pues alrededor de unos 80 kilómetros por hora 100 ya lo mucho y a pesar de todo como el casco tiene visera a ver espérate aquí dice aquí dice que pinche madre donde me llevas que pese que 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 donde me estás llevando cabrón ay cabrón a ver a velocidades altas les decía esa viserita se levanta se levanta entonces tú vienes acá bien chingón poca madre a ver que pedo aquí que pedo aquí que la se levanta a ver si ya puedo terminar de decir la oración vale cake a ver aquí aquí lo que para acá ahí está ahora sí ya terminaré de decir la idea entonces altas velocidades esa visera no sirve para nada pues si el casco obviamente igual no está hecho para andar en autopista ni a altas velocidades es pues para andar endureando sí pero no vas no vas a más de 70 kilómetros cuando vas endureando a menos que seas demasiado profesional que es esa madre a menos que seas demasiado profesional pero en condiciones normales no vas a esas velocidades entonces pues si no un casco de motocross tampoco lo recomiendo luego a ver que otra cosa ah bueno ya y el MT que hablé puras maravillas del casco MT me gusta me encanta solamente hay un pequeño detalle que le falta le faltaría a mi gusto y a mi parecer y es que a este casco le hace falta unos lentes internos luego uno sale temprano en la mañana el sol está en el horizonte y pues que se imaginan pues no puedes ver ni ay cañón no puedes ver nada no entonces si se ocupan unos lentes unos lentes internos para poder bloquear el sol en las mañanas o en las tardes las micas polarizadas no las recomiendo y más si son por ejemplo pues la verdad yo soy un débil visual cabrones soy un débil visual no alcanzo a ver las letras de aquí al camión azul o sea digo no sé cuál sea la distancia que se perciba en el video con la cámara pero no está muy lejos que digamos y si me dices a ver qué dice ahí no les alcanzo a leer entonces por ejemplo si salgo a rodar yo y necesito estar viendo las señalizaciones y todo ese tipo de cosas no voy a saber porque no alcanzo a ver la neta y luego si a eso le agregas una mica polarizada menos y luego si te vas a la Jusco y pasas por donde está el túnelcito de árboles y están proyectando su sombra pues menos vas a ver porque si de por sí está oscuro pues ahora menos se van a ver y las calles pues como siempre están bien cuidaditas bien bonitas pues obvio no vas a estar pasando por todos los hoyos cayendo en todos los hoyos todos los topes y no 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 es muy peligroso la verdad una mica polarizada finalmente pues yo creo que sí una buena recomendación eso yo la verdad no lo he vivido por eso no lo he platicado como tal porque no es algo que esté dentro de mi experiencia pero dentro de la experiencia de las demás personas dicen que el pinlock sirve bastante para cuando está lloviendo para que no se te empañe tu visera en la lluvia entonces digo yo no he sentido realmente la necesidad de ocupar eso por eso no hablo de ello como si fuera parte de mi experiencia pero dicen que sí es demasiado importante llevar esa cosa instalada y nada más amigos comentenme una cosa más abro debate para que me comenten ahí en la caja de comentarios y se peleen entre ustedes que opinan ustedes de los cascos abatibles al igual que el pinlock yo no he tenido la necesidad de ocupar un casco de esos la mayoría de mis cascos han sido pues puros puros cascos abatibles digo puros cascos abatibles puros cascos cerrados entonces yo la verdad no sé que tanto sirva un casco de esos que tan seguro sea comentenme ahí en la caja de comentarios lo recomiendan no lo recomiendan en huevoneando bikers tenemos cascos abatibles por si les interesa tenemos unos cascos KOF mamalones el mixtlan el tlatoani el alebrije todos esos cascos son abatibles entonces comentenme que onda si les convence no les convence se lo comprarían tienen ustedes uno no les gustó nos estamos viendo hasta el siguiente video yo soy Alberto de huevoneando bikers nos vemos hasta la próxima bye ay wey no mueves quítate wey si tenia el siga no si si tenia el siga wey ven diga señora a ver señora a ver vamos a ver por aqui unas quebradas por aca unas metidas por aca aunque se escuche medio extraño este wey como que se abre como que dice tu no vas a pasar entre carriles entonces como que yo digo no a mi no me vas a condicionar me paso entonces por la izquierda pum adios metrobús viene por aca rojo se me cierra nos venimos por aca y ya dije que iba a acabar el video y sigo hablando aqui rapidamente hacemos el cambiazo asi rico uff recontra uff camion no se que pasa escucho muchos ruidos hace rato escuché que se me había caído algo de la moto no se espero que no se me haya caído nada unas cuantas filtradas por aqui hasta llegar al semáforo todos los automovilistas bien emperrados porque no pueden avanzar y yo super feliz vean nada mas aqui rico rebasando por la derecha bueno aqui espero que no vaya a bajar ningun peatón y justo cuando llego se pone el siga ah no se puso bueno bye ahi esta ya ahi esta ya